¡Ah! Lo que pensaréis, esta peli era de superhéroes, pero el tío del disfraz ha dejado a otro tío como un puto kebab. ¡Sorpresa! Esta es una historia de superhéroes diferente. Y para contarla bien, hay que remontarse antes de que este culito se enfondara en estos leggings. Señor Wilson, recientemente le han diagnosticado un cáncer terminal. Saldrás de esta. ¿Y si pudiéramos curar su cáncer y dotarle de habilidades con las que los hombres solo pueden soñar? Diría que pareces la teletienda, pero no el anuncio del cuchillo jamanero, no. Más tipo pesas de zumba. Si no vuelvo a verte más, que sepas que te quiero. Cuando haya acabado, tus células mutadas curarán lo que sea. ¿Tú crees que vamos a convertirte en un superhéroe? Pero lo que en realidad serás es un superesclavo. Venga tío, ¿vas a dejarme aquí con esta cabrona malfollada? Lo que sea que me hicieran me hizo totalmente indestructible y completamente... ¡Oh! ...infollable. Peor, peor que pegar a un padre con un calcetín sudado. Yo no pedí ser super y no soy ningún héroe. Pero cuando descubres que tu peor enemigo te choriza a tu chica, toca convertirse en un puto superhéroe. Joder, directo al ojete. Dentro música. No permitiremos esto, Deadpool. Paso de tus gilipolleces de X-Men, coloso. Además, no les voy a hacer pupita. ¿Y si ya estaba ahí antes de que llegáramos? He hecho de todo, menos de Damiselle en apuros. Hora de preparar unas putas chimichangas. ¿Has visto a este tío? Jamás digo esto. Pero no te lo trajes. Hostia. ¿He dejado abierto el gas? Eres mucho tía ron para mí. Por eso me he traído a este. Mejor dicho, ¿me he traído a esta? No, no. Manda el tuit. Es igual, tranqui. Casi está. Ataca, tigre. Miedo me da el pringao que se quiera tirar a esta.